Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sarai de Kiyomi Quiz y el día de hoy les voy a enseñar el coro de la coreografía de PSY y Suga, Datta. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de ellos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y etiquetarnos en tu dance cover si es tu tutorial de este YouTube. En la parte superior derecha te dejaré el video en velocidad normal para que puedas practicarlo junto conmigo. No olvides que este video está en mirror o en modo espejo, así que solo debes seguir. Empecemos. Empezamos con el siguiente paso. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para esto damos un paso con nuestro pie izquierdo hacia atrás y jalamos el pie derecho con el cuerpo un poco inclinado hacia delante. 3, 4, 5, 6. El brazo izquierdo debe estar presionado y el derecho extendido. 5, 6. De esta forma. Todo junto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el 8 juntamos el izquierdo al derecho y colocamos nuestras manos con pistolas. De esta forma. A la altura de los hombros. 4, y continuamos con 8. Y 1, 2, 3, 4. Para esto les voy a mostrar lo que hacemos con las manos. Estamos acá en el 8 y las subimos. Formando una vez. 1, 2, 3, 4. Las vamos bajando. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Con los pies lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a caminar empezando con el pie izquierdo, pero de la siguiente manera. 8 y nos preparamos sacando el talón hacia afuera. 8 y 1. 1, pisamos y pisamos con los talones hacia adentro. 8 y 1. Ahora con el derecho. Sacamos los talones, pisamos con los talones hacia adentro. Sacamos adentro, sacamos adentro. 4 pasos. 7, 8 y 1. 1, y 2, y 3, y 4. Para llevar los talones hacia afuera, vamos a pisar con la punta del pie. Repetimos. 7, 8 y 1, y 2, y 3, y 4. Todo junto brazos y pies. Desde el 8, 8 y nos preparamos. 8 y 1, y 2, y 3, y 4. Repetimos una vez más. 8 y 1, y 2, y 3, y 4. En el 4 y saltamos con los pies separados. 4 y. Las rodillas flexionadas y los brazos extendidos de forma paralela, con las pistolitas. 4 y. Y en esta posición vamos a disparar 4 veces. 5, primero con la izquierda. 5, 6, con la derecha. 7, colocamos la mano izquierda en el codo contrario y disparamos 2 veces. El brazo va a ir diagonal de esta forma. 7, 8. Entonces, 5, 6, 7, 8. Repetimos desde 4, donde estamos con el cuerpo un poco inclinado hacia la izquierda. 4, 5, 6, 7, 8. Y en el 7, 8 el cuerpo va un poco hacia la derecha. Al mismo tiempo que hagamos esto, vamos a llevar la pelvis adelante 4 veces. 5, 6, 7, 8. De costado se vería así. 5, 6, 7, 8. Entonces, con las manos desde el 4, 5, adelante, 6, adelante, 7, 8. En el 1, saltamos. 1, con el pie derecho adelante del izquierdo y los brazos hacia arriba. 1, y bajamos los brazos a la altura de los hombros. 1, y 2. 2, nos quedamos ahí. Y en el y 3 podemos mover la cabecita de esta forma. Y 3. O podemos acercar la mano derecha a la boquita. Y 3. Entonces, desde acá. 4, 5, 6, 7, 8. Saltamos. 1, y 2, y 3. 2 veces a la mano derecha. Y 3. En el 4, saltamos sobre nuestro pie derecho. Pisamos y levantamos el otro pie. 3, 4. 4, inclinando el cuerpo hacia adelante. Al mismo tiempo, las manos bajan. 3, y 4. Las bajamos. En el 5, pisamos con el pie izquierdo. Y la mano izquierda sube con el dedo pulgar apuntando hacia atrás. 5, 6, 7. 3 veces mientras caminamos. Izquierdo, derecho, izquierdo. Y al mismo tiempo, vamos a llevar el cuerpo hacia atrás. 5, 6, 7. En el 8, bajamos ambas manos. 8, y. Saltamos con los pies separados, las rodillas seleccionadas y las manos con las palmas viendo hacia adelante. 8, y. Con las palmas viendo hacia el frente. Repetimos desde el 3, 4, 5, 6, 7. 3 veces. 8, bajamos las manos. Repetimos la primera parte contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuando después del 8, vamos a llevar las manos hacia la derecha. 8, y. 1, 2. El codo debe estar hacia arriba. 1, 2, recto. 1, 2, 3. Al lado izquierdo. 4, subí. 4, 5, 6. Y el 6, baja. 5, 6. Hasta flexionar las rodillas. Bajamos con los dorsos de la mano viendo hacia el frente. 6. Repetimos. 8, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajamos. En esta posición vamos a mover de esta forma las manos. 6, y nos avistamos flexionando el brazo izquierdo. 7, y 8, y. Los cambiamos. Es decir, flexionamos uno, extendemos otro. 6, y. 7, y. 8, y. Al mismo tiempo que hagamos esto, con los pies, estamos acá en el 6, y. 7, vamos a llevar la rodilla izquierda hacia afuera. 7, y. 8, y. Los intercambiamos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Junto con las manos, desde 6, y nos alistamos. 7, y. 7, y. 8, y. Es decir, que cada vez que la mano esté extendida, la rodilla va a salir. Repetimos. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nos alistamos. 7, y. 8, y. En el 1, nos paramos. 1, 1, llevando el brazo derecho detrás de la cabeza, y el izquierdo puede ir al lado de tu cadera o en la cintura, en la parte de atrás. Y en esta posición vamos a saltar, llevando las rodillas hacia afuera. 1, 2, 3, 4. De esta forma. Entonces, estamos aquí en el 6, y 7, y 8, y. 1, saltamos con las rodillas hacia afuera. 1, las volvemos a meter. 2, volvemos a meter. 3, volvemos a meter. 4. Y en el 4 la mano derecha sale. 4, 5, 6. Hasta llegar. Así de frente. 4, 5, 6. Y va a salir con los 3 dedos hacia afuera. 4, 5, 6. Y en el 7, 8, sacamos el dedo meñique. 7, 8. Y al mismo tiempo saltamos 2 veces más. 7, 8. Repetimos. Desde el 7, 8. 1, 2, 3, 4. En el 4 al mismo tiempo tenemos que hacer una ola con el cuerpo. Es decir, sacamos pecho y tratamos de elevar la pelvis hacia atrás. 3, 4. 4, 5, 6. Y luego pecho. Entonces, 8. Estamos acá. 8. 1, 2, 3, 4. Sacamos pecho. 4, 5, 6. 6, 7, 8. Saltamos 2 veces más. Repetimos la segunda parte contando. 7, 8 y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7, 8 y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 7, 8 y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 1, 2. Continuando después del 8, viene la parte de los saltos. Para esto vamos a saltar sobre nuestro pie izquierdo. 8 y nos preparamos. Salto sobre mi pie izquierdo y levanto el derecho. La mano izquierda puede estar acá con un puño o puede estar en la cintura. La otra mano la vamos a subir y vamos a sacar el dedo pulgar. Les voy a explicar primero lo que hacemos con el brazo. Entonces, vamos a ir hacia adelante con el dedo pulgar apuntando hacia adelante. 1, 2. En el 2 la mano gira, de tal forma que apuntemos hacia atrás. 7, 8. Nos alistamos. 1, 2. Adelante. 3 y 4 y. En el 3 y 4 y la mano va a apuntar hacia la izquierda. 7, 8 y nos alistamos. 1, 2, 3 y 4 y. Los primeros son más lentos. 1, 2, 3 y 4 y. Y hacemos lo mismo con el pie. Vamos acá en el 8 y nos alistamos. 1, cuando el brazo va adelante, el pie también va adelante. 1, 2 hacia atrás. 3 y 4 y. Una vez más. 8 y. Y nos alistamos. 1, 2, 3 y. 4 y. Y a esto hay que añadirle saltos. Saltamos siempre nuestro pie izquierdo. De esta forma. 1, 2, 3 y 4 y. Repetimos una vez más desde el 8. 8 y. Y nos alistamos. 1, 2, 3 y. 4 y. Para los siguientes pasos es algo parecido. Primero les enseño el brazo. 5, vamos adelante apuntando hacia adelante. 5, 6, apuntamos hacia atrás. 7. Y en el 7 vamos dos veces hacia adelante. Es decir, hacia la izquierda. 7. 7. 8 hacia atrás. Y adelante. Y los brazos bajan a la altura de los hombros, sacando el dedo pulgar y el dedo índice. Entonces, nos habíamos quedado atrás en el 4. 4, 5, 6, 7, 8 y. Los pies lo mismo. Cuando el brazo va adelante, el pie va adelante. Entonces, nos quedamos en el 4 y. 5, 6, atrás. 7. 7. Pateamos dos veces junto con la mano. 7. 8 atrás. Y adelante. 1. Y en el 1 pisamos y vamos a llegar con el pie izquierdo conjunto. 1. Repetimos la parte del salto. Desde el 8 y 1, 2, 3 y 4 y 5. Adelante. 6, 7, 8 y 1. Una vez más. 7, 8 y 1, 2, 3 y 4 y 5, 6, 7, 8 y 1. En esta posición vamos a llevar el cuerpo hacia atrás 4 veces. 1, 2, 3, 4. Entonces, estamos aquí en el 8 y. 1, 2, 3, 4. Y en el 5, 6, 7, 8 caminamos. Puedes caminar con el pie que quieras. Yo voy a caminar con el izquierdo. Y con las manos es libre. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Aplaudimos. 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos la tercera parte contando. Desde 7, 8 y. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuamos con la última parte. Para la última parte colocamos nuestras manitos de esta forma, con el dedo pulgar y el dedo meñique afuera. Y los vamos a colocar acá, delante del cuerpo. Y vamos a subir primero el hombro derecho. 1, si sube un hombro, baja el otro. 1, 2, el izquierdo, 3 y 4. Es decir, derecho, izquierdo, derecho, derecho. Una vez más. 1, 2, 3, 4. Y con las manos, la mano que sube es la misma del hombro. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Al mismo tiempo vamos a flexionar la rodilla un poco hacia afuera. Y vamos a empezar con el cuerpo inclinado hacia abajo. Y lo vamos a ir subiendo hasta rectal. Entonces, 8 y 1. Abajo con el cuerpo inclinado. 1, 2, 3 y 4. Vamos subiendo. Repetimos. 8, 1, 2, 3 y 4. En el 5, coloco la mano derecha a la altura del codo contrario. Y la otra mano con palma sube. 5, de esta forma. 5, 6. La otra mano. Como si estuviéramos llamando a alguien. 5, 6. Al mismo tiempo con el pie. Después del 7, del 3, 4, 5. Levantamos el pie derecho. 5. De tal forma que haya un espacio en este lugar. 5, 6. El pie izquierdo. Derecho, izquierdo. El pie. Repetimos. Desde el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vuelvo a pisar. En el 7, 8 vamos a saltar con los pies separados. 7. Y las rodillas flexionadas. Al mismo tiempo, los brazos se colocan en esta posición. El izquierdo a la altura de la cabeza con un puño. Y el derecho diagonal hacia arriba. Igual que un puño. De esta forma. 7. Y volvemos a saltar al centro con las manos delante del cuerpo. 7 y 8. Saltamos otra vez subiendo los brazos. 8 y. Repetimos desde 5, 6, 7 y 8 y. Y repetimos un paso que hemos aprendido, pero esta vez estando parados. 8 y. 1, derecho. 2, izquierdo. 3, 4, derecho. Entonces, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4. El 5, 6, 7, 8 son pasos libres. Pero yo voy a caminar con el pie izquierdo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piso con el izquierdo en el 5, 6, 7. Con el derecho. Y con mi mano derecha la voy a colocar en pistola. Y voy a dibujar círculos hacia arriba. 5, 6, 7, 8. Entonces, estamos acá en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos la última parte contada. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que este tutorial les sea de ayuda. Aquí en las sugerencias te dejaré el video en velocidad normal para que puedas practicarlo junto conmigo. Gracias por vernos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!